Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. En nuestro diario vivir somos padres, trabajadores, esposos, pero cada vez que queremos pagar por un servicio también somos, escúchelo bien, consumidores. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor. Suena frío, pero sí, en cada minuto de nuestras vidas somos también consumidores y para entender un poquito más este concepto estamos con la directora del CERNAC, Mónica Vergara. Bienvenida Mónica, quien nos va a explicar qué es ser consumidor. Bueno Pablo, la definición más específica que te puedo dar es la que está contenida en la ley 19.496 de Protección de Derechos del Consumidor y define cualquier persona natural o jurídica que sea el destinatario final de algún producto o servicio a través de una acción onerosa. Eso significa que soy consumidor siempre y cuando hay un intercambio monetario por un bien o por un servicio. ¿Y qué nos permite esta categoría de consumidores? Mira, nos permite sobre todo poder satisfacer necesidades. Ese es el concepto que tenemos que tener claro. Las acciones de consumo, las relaciones de consumo son para satisfacer necesidades que tenemos día a día y que como bien señalas tú al inicio del programa, en verdad siempre estamos teniendo este intercambio con el mercado. Pero suena, la verdad es que el concepto consumidor suena un poquito frío, suena un poquito lejano a la humanidad, como contrario a ser humano. ¿Es bueno o es malo ser un consumidor? Es inherente a nuestras acciones cotidianas en el modelo económico que nosotros tenemos. Como te decía recién, es inevitable que nosotros para poder satisfacer alguna necesidad de la más básica o incluso los servicios básicos que nosotros consumimos en nuestros domicilios, la luz, el agua, la calefacción, nos establecen relaciones de consumo con distintos tipos de proveedores, con distintos tipos de mercados. No es ni bueno ni malo. ¿Dónde está la diferencia? En cuando nos pasamos quizás al consumismo. Eso es malo. Sí, eso es malo. Si pudiéramos definirlo propiamente tal, lo que ocurre cuando dejo de ser consumidor y me vuelvo consumista es cuando busco la satisfacción de necesidades que quizás son de un segundo orden, no son materiales, quizás son más emocionales, son más afectivas, digamos, y busco satisfacerlas a través de una relación de consumo, a través de la compra de algo o de la contratación de algo. Muchas veces uno escucha que hoy día tuve un mal día de pega, por ejemplo, me merezco comprarme ese par de zapatos. La verdad es que lo que uno necesita en ese momento probablemente es algo que no vas a encontrar disponible en ninguna vitrina. Y hoy día sí, societalmente, tenemos algunas dificultades con eso y llegamos a otras consecuencias que seguramente se conversarán más adelante en estas cápsulas informativas y que tienen que ver con el endeudamiento y el sobreendeudamiento. ¿Ser consumidor se contrapone con el concepto de ser ciudadano? En lo absoluto. No en nuestra realidad actual, porque ejercer nuestros derechos como consumidor es también un ejercicio de ciudadanía. Por eso es tan importante que estemos enterados, porque probablemente dentro de todos los derechos que nos rigen en nuestra sociedad y en nuestra matriz nacional legal, digamos, uno de los más inevitables y uno de los que tarde o temprano vamos a llegar a ejercer son los derechos del consumidor, tal como te decía antes, porque hoy día en la sociedad en la que estamos muchas de nuestras necesidades más básicas se satisfacen a través de una relación de consumo, comprando algún bien o contratando algún servicio. Entonces todos somos consumidores y lo importante es tener claro que como tal tenemos derechos y deberes. Soy Pablo Vélez y nos vemos en una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor.